Daniel, estamos acá con el ganador de la clásica, con Román Mastrangelo de Chivilcoy. Román, felicitaciones, carrerón. Sí, la verdad, bueno, contentísimo, bueno, por la carrera, ¿no? Ayer uno lleva una carrera tan importante como en la clásica que primero de mayo, la verdad, a uno lo pone muy contento, ¿no? Bueno, ya que, bueno, venía con ilusiones de tratar de estar en el podio y, bueno, haberla ganado, la verdad, digo, muy bueno para mí. Corriste en el 2008, hace cuatro años, volvés en el 2012, te llevas la carrera, pero viendo los otros ciclistas, viendo que está Medici, que estaba Díaz, digamos, la ilusión es ganar, pero sabías que era dificilísimo. No, la verdad que sabía que era muy difícil ganarla, ya que, bueno, había un gran nivel de corredores, bueno, se demostró, ¿no? Ya que, bueno, a la última instancia llegamos todos cortados, bueno, se definió casi con un grupo reducido, bueno, todo el circuito de bajada de bandera, se trató de buscar, todos los ciclistas trataron de buscar la fuga para, bueno, definir la carrera. Traté de estar lo más adelante posible y, bueno, en la última vuelta puede, a falta de tres kilómetros, con dos corres más, bueno, acá en el sprint, pude ganarle. Ganaba Daniel Díaz, está faltando tres kilómetros, ¿cómo fueron las últimas? ¿Era tu idea de carrera, digamos, tu estrategia, venir en el pelotón y hacer el sprint sobre las calles finales? ¿O por ahí de alguna manera te sorprendió que baje el nivel Daniel sobre los últimos kilómetros? Bueno, la verdad que Daniel hizo una carrera espectacular, bueno, me es encantado que la gane él también, ¿no? Bueno, es la verdad que yo tengo una amistad muy grande con él. Bueno, yo decidí atacar cuando ya lo estaban por enganchar a él, bueno, ya que, bueno, vi que la carrera ya no, ya, bueno, por ahí no se le podía dar y, bueno, traté de buscarla para mi favor y, bueno, por suerte ya te digo, se me pudo dar a mí, pero, bueno, también me es encantado que les haya ganado él. ¿Y tu etapa preparatoria? ¿Estás terminando la pretemporada? ¿Estás comenzando? ¿Cuál es el proyecto de acá hasta que termine el año? Mirá, ya terminando, ya correré dos o tres carreras más y ya a principios de julio, yo ya de junio me metré en el gimnasio, bueno, para afrontar bien la temporada que viene. Tomá.